El Ministerio de Cultura ha dado cuenta que tras la revisión de los sistemas que conforman el edificio del Museo Nacional del Perú, se constató la falta de 220 baterías de respaldo del Data Center, que es el Sistema de Datos Informáticos, 220 baterías. El Ministerio de Cultura solicitó la inmediata inspección policial y dispuso que el equipo técnico de esta unidad ejecutora presente y haga las denuncias correspondientes inmediatamente. Ya se ha presentado la denuncia al sector para la tramitación inmediata y para las investigaciones. El Ministerio de Cultura deplora y rechaza cualquier acto incompatible con la moral y la honestidad en el ejercicio de la función pública. Así dice el comunicado que ha emitido. Precisamente el Ministerio de Cultura son baterías valorizadas en casi un millón de soles. La Policía Nacional del Perú ha informado que los delincuentes se habrían llevado marca Sprinter, fabricadas en Portugal, y estamos hablando de 222 mil dólares, que al cambio tiene más o menos 821 mil 400 soles, es decir, cerca de un millón de soles. Se van a tomar las medidas adecuadas para que se procese, para que se sancione a los responsables, con el fin de que un hecho inaceptable como este no vuelva a ocurrir. Bueno, ya ocurrió. La idea es que hubiesen tomado las medidas para que no ocurra. Eso de que vamos a tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir está bien, pero alguien tiene que pagar la responsabilidad por no haberle hecho las cosas bien para que esto lamentablemente no se dé. Ya se dio. No, 222 mil dólares, es lo que dice. Leslie Urtiaga, que es la ministra, la titular del sector que además tiene, hay una denuncia grave pendiente que responder, ha ido a la comisaría de la urbanización de Pachacamac en Villa de El Salvador, y junto al comisario han ido hasta el museo para investigar lo sucedido. Estas baterías son utilizadas para el sistema de datos informáticos del museo y han sido sustraídas del sótano del museo donde se encuentra el respaldo de la energía del recinto. Son muy caras estas baterías. En la diligencia policial se constató que no estaban en los stands, son seis en total, stands metálicos donde se almacenaba, y se constató, y aquí viene el asunto, no había cámaras de seguridad en el interior. Si tienes bienes que están valorizados, alguno de ellos, porque no creo que hayan sido todos, se han robado 220 baterías, no creo que sean todas las baterías que hay, y tienes bienes que cuidar, mínimo, ¿no? Mínimo, personal de seguridad, revisando, es decir, guaximán, para ponerlo en una palabra que podamos entender todos. Sistema de vigilancia, cámaras. Teniendo bienes tan valorizados, tan importantes, tan caros, de tan altos costos, ¿cómo no has puesto los niveles de seguridad correspondientes?